ya es lo que luego chingaron a Caicani hay un chingón tengo miembros te digo que lo siento te digo que lo siento la quita se le ah wey ¡Qué pendejo! ¿Cuál era para tirarla? ¿Violación? Ah, sí. Está bloqueando. Ya descansó, ya no aguanta. Si no descansó aquí, puede. Que vayas en su lugar. Mámed, güey. No, mámed, güey. No, mámed, güey. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 85. Por favor. Murayas. Mámed, chiquit. Nueva, huevón. Papás que nos chingan por pendejos. Y así no los van a llevarnos de... San Martín Ese era para nosotros... ¡No mames! ¿Ves? ¿Ves? ¿Quieres decirle que te lo venda, bro? Claro, bueno... ¿No te lo venda? Sí, claro... No es una verga tan mala... Sin pedro... Una chino... Sin... Chico, una bata es como de 27 mil... Es una chamba, bro... No, 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 no... Te consigo una... Te consigo una... Te consigo una... ¿Cómo es? ¿Sí dices que? ¿Vara? ¿Vara cuánto fue? Unos tres varas... Pero es una chingona, bro... No contó, no contó... Lo botó... No contó, no contó, no contó... ¿Y así lo hacemos? ¿Es tan...? Estaba en el aire... No, estaba en el aire... No, no, lo dejaron la suerte... Es una, bro... ¿Una coca? ¿Una agua? Sí, güey, un valedor vendió un Y9, güey. No, güey. La vendió en dos barros, güey. Sí, güey. Sí, güey. Pues si quieres te consigo una y hacemos business, güey.